Una para ustedes y una para ellas Allá ahorita están haciendo entrevistas con dos Allá estamos con los dos también Casitas, casitas, cochita Entonces están dos acá Sí, están dos acá, una para el señor y una para ella Completamente gratis ¿Sabe quién se me manda a regalar? Dos serían Dos aquí No hombre, ¿cómo va a creer usted? Los suscriptores del Salvador 4K Son las personas Este de otro país y de aquí el Salvador Yo jugando Ah, ok Es que por el color de la camisa nos confundió, ¿verdad usted? Sí, sí Es que Nunca ha venido Ah, pues ni va a venir De verdad no sintió el sarcamo en la forma Esta ayuda es parte de todos los suscriptores del Salvador 4K Que siempre están pendientes Por cuando hay iniciativas por hacer esta ayuda Entonces no le entendió nada, ¿verdad? La vida Son personas Miren Son Miren Le voy a explicar Yo, yo Dice que nosotros tenemos un canal en YouTube que se llama El Salvador 4K Entonces a nosotros nos mira muchas personas más que todos de Estados Unidos Que tal vez vivieron las mismas pobrezas que pasamos cuando éramos niños Entonces ahora que gracias a Dios los ha bendecido Dicen, yo también quiero bendecir a otras personas Entonces hicieron como una colecta Y se le mandan Ayuda Ah, una ayuda De parte de personas así como usted, como yo De que gracias a Dios ahora ya están con mejores posibilidades Y mandan a arreglar a las personas que también Está bueno, hay que gracias Bueno, ya primera vez que andamos aquí Yo la puse a grabar el audio Primera vez Eso voy a decir ¿Y habían venido? ¿Alguna persona? ¿A quién no llegan ayudas así? No Ni ahí han dividido la cuenta Y nos han dicho que van a dar Pero no la han dado ¿Sólo? 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 ¿Sólo entregamos esto? Si lo dan, pero mentira Sí De cuento se convierte en anillos Pero yo les dije así, va Es por el voto Pero así dicen todos A mí me señaló Hasta aquí me llegó sus arcamos Malas promesas Yo creo que él ya nos ha visto Yo le digo que quieren seguir la ruta Partiendo allá al callejón Porque hay encerco Pero pueden pasar Ah, gracias Ok Gracias Si nos da permiso Si nos da permiso Invadimos otra vez Bueno, muchas gracias Gracias, me voy a decir Allá Hay tres aquí Tres Tres Va Muchas gracias, don Gracias Bueno, vamos a ir a buscar Lo que son las otras casitas Ya tenemos ya El permiso del don Sí, llevemos para San Miguel Don Payne Don Payne ¿Le doy la orden que lleve? Sí, sí, sí Lleve Ya tenemos la orden del don Que podemos cruzar los del cerco Viejo Ya tenemos la orden del don Que podemos cruzar los del cerco Bien Bien Por aquí me dijo Sí, ahí, ahí Ponte para el sapo Mira Aquí te la podemos entregar Sí, sí Yo me voy a cruzar si quieres Hola, buenos días Dale la canasta Aquí Claro Venga, viejo Viejo, no se agarre de la punta Está podrido De aquí Agártelo He agarrado, he agarrado He agarrado el juego, eh Ok, dele pues Ay, lo gordo Es que con los dientes me agarro yo Dele pues Qué vergüenza, viejo Ya ve que afecta Afecta la gordura, viejo No, no, no Eso, viejo Buenos días Hola, buenos días Aquí venimos Comida de tuyo Invadiendo Esa Vuela, viejo Ah, pues sí, esa es la idea En qué casa viva usted En qué casa viva Querían o el flujo En este al frente Ah, ok Ah, son tres, ¿verdad? Sí Ok Son familia usted Sí Ok Entonces, yo sé que Hay personas de buen corazón Que le mandan a regalar Una bolsa llena de productos básicos a usted Y una para usted Así que si gustan agradecer Allí en la cama Acá No, con todo gusto Agradecidos Como le digo Pues agradeciéndole a Dios Primero El esfuerzo que están haciendo Gracias Es una importancia Mayormente en estos tiempos tan difíciles de la vida Sí, es verdad Porque yo para empezar Pues no estoy ni bien de salud Estoy con problemas en este ojo Porque ahí viene del hospital de Rosales Tiene cuatro meses De no trabajar Ok Sí, el Pues yo les agradezco ¿Verdad? O sea, a usted le cae No, pues yo les digo Sí, con manillo al dedo Y la canasta viene valorada de 50 dólares Sí, vaya agradecido con usted y con los donantes No, exacto, exacto Hay que agradecerle Sí, es verdad Y créanme Lo que ustedes están haciendo Es un gran esfuerzo Sí Que vale la pena Porque yo les digo Que venir hasta acá Y traérmelo Como dijo Hasta la casa Hasta la puerta No, pues no Cualquiera lo hace Exacto Yo les digo Les agradezco Encarecidamente Pues y que Dios Me lo siga bendiciendo Al niño Damele dulce Mira ve Allá Allá va Mira ve Niño Y lo puede sellar Vamos a darle las carritas Niño, venga Así se ve a la vez Y con la bolsita Así de chiquita se ve Bueno, gracias Bueno, de nada Ya sabes Y la señora Señor La suya, venga No quería su bolsa Su canasta Su canasta Otro niño, ven Otro niño Ven Ven y trae tus dulces Mire con emoción ¿Ah? ¿Ah? Cómo se emociona Sí ¿Por qué se fue usted? ¿Qué? Ah Yo fui a dejar allá La bolsita Sí, ahorita Ah Ah Me, yo no te cuida Porque yo estaba Bajando ahí Bajando Se le traía también A ustedes Se le traía Se le transportó Pesan Pesan Pesan, está bonita Me dio traerla Me lo voy a Antes de dejarse La mejor Si de Mero, mero Ah, no, hombre Viene Si desea Si viene caminando Ahí está bien Está bien Bueno, feliz día Feliz día Bendiciones Feliz día Mucho También Hasta bien Buenos días Sí, exacto Y el gran esfuerzo Que ustedes hacen Que les agradezco De otra manera Muchas gracias Gracias por todo Y gracias Bueno Feliz día Feliz día Feliz día Ya me va Qué gente más agradecida Qué gente más agradecida Sí Con los dulcitos Qué gente más agradecida Sí Me gusta Así tiene que ser siempre Fíjate No, es que yo para que Es lo bonito De ver personas Así ¿Para qué estoy Poyín? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Carlito? ¿Para quién? Ponle pausa ¿Pausa, de verdad? Sí Ponle pausa Aquí está bien ¿Ha soltado un puma? ¿Qué onda, Nash? ¿Handa suelto? ¿Cómo se ve? Sí, mira A ver Los cerquitos Mira Hermano, ¿te acordás Que la calle Que doquinó cama? Así era Así era Un callejóncito Era la calle Ajá Y cuando llovía Se hacía feo Horrible Uy, ya Si cada vez no le hubiera Arreglado esa calle Ya no existiera Mira, mira Cómo se ve la picha Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Chulada este callejón Una sola caravana Sí No, o sea Sacaste el chulado Este callejón Que va a ser chulada No, o sea Pues sí Está bonito Mira cómo se está lavando Ahí, bebé Mira, viejo Mira, ve cómo está Vuelanme No, no, mira Qué feo No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Quién quebró la rama? ¿Quién quebró la rama? ¿Quién quebró la rama? El diablo El diablo quebró la rama Oye, el diablo anda tranquilo Tome, Carlito Sígale Sígale Sígale, mi Carlito Llegamos ya Vamos a ver qué Toma el, toma el, toma el Toma el Toma el Continuamos Continuamos Ok, ya Nos movemos del lugar Ya estamos ya en el carrito Hoy vamos para un nuevo hogar Vamos para un nuevo hogar Vamos para un nuevo hogar arriba Ah, llegamos Vamos a caer Vamos Plaga, la que va atrás Hola Aquí es la iglesia Aquí es mi iglesia Ah, pero aquí tal vez hay cuidanderos Ah, aquí sí necesitamos Sí, sí Aquí donde va a ser callejóncito para adentro Ahí creo que sí Buenos días Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Nos permiten pasar? Yo estoy adentro Gracias Aquí, aquí, aquí ¿Cómo ha estado? Todo bien Buena ¿Qué tal? ¿Cómo les va este día? Chiquitita, usado dulce Ya, ya no va Eso ¿Cómo les va? Ajá, bien, en piecito el patio Gracias a Dios, verdad ¿Dónde está enfermita? ¿Está enfermita? ¿Está enfermita usted? Ah, ok ¿Usted vive acá, no? No, yo vivo en la otra casita En la otra casita ¿Y quién? Solo ella vio acá Sí ¿Y le están haciendo compañía? Sí Ah, ok Claro que sí, como que no Perdón, pues te lo pido No, pero la niña vieron aquí Qué linda ¿Quién vive acá? ¿Quién vive acá? ¿Usted vive allí, no? No, a esta Es otra casa Vaya Entonces ¿Cuál es su nombre? Noemí Corado Vaya niña, noemí Fíjense que aquí le mandan a regalar Esta bolsa llena de productos básicos Regaladita, completamente regalada Si usted la quiere aceptar, obviamente Ah, como que no Si hay necesidad No somos del PSN Hay que especificar eso Porque mucha gente Allá me dijo Señor Ustedes vienen del PSN Por como lo pueden Tenemos que cambiar De color de camisa Definitivamente Sí, claro Ahí la vamos a poner Vaya niña Usted recibala Reciba a la hija Ella es su nieta Está pesada Está pesada Es su nieta O su hija Es un Ah, ok Usted la ha criado Manta abusivo Ah, ok No, contenta Se siente que la vienen a visitar Con permiso Está bueno, gracias A mí me gusta dar abrazos Vaya puede decir Si lo presiona Agree le ofrece abrazos Y queda parada ya Va, entonces Noemí dijo que llamaba Vaya niña Noemí Como le decía Estas son personas De buen corazón Que juntaron dinero Para mandar a regalar Estas canastas Así que si gusta Agradecer Ellos van a ver El video Ah, pues Yo les bendiga Hoy llegó Los silencios Yo les bendiga A todos Ok Bueno Entonces vamos a pasar Ahí con él También la traemos Una bolsita A ella Y otra También Ya vamos a pasar Por ahí Con permiso Entonces usted vive Aquí en su casita Si gusta Pasamos Para conocer Su casita Vamos Yo soy quien vaga Siempre me gusta ir a la casa Ya se lo sabíamos ya Te conoce todo ¿Usted vive sola por acá? Pensé que chuchito era Tres niños Tres niños Tres niños Y su compañero de vida Y su compañero de vida Tienes cabra Ellos van a van trabajando Se van trabajando Supongo Sí Ok Va entonces Igual a usted Le mandan a regalar Una cesta De granos básicos Esta mire Se las vamos a poner Por ahí Porque está bien pesada Sí Así que Estas bendiciones No llegan aquí Muy seguido No Nunca han venido A regalar nada No Solo para el buen tiempo De la pandemia Quizás que pasó el gobierno Ajá Entonces nosotros No somos ningún grupo político Ni nada Sino que son gente De buen corazón Que se mandan a regalar Así nos gusta Bueno Entonces ahí se la dejamos Bueno Gracias Bueno Nos regala la cabrita Ya me voy Adiós Es que nosotros adoptamos A la cabrita Me dijeron que este era gato Nosotros adoptamos animales Entonces vamos a adoptar Estas cabritas Con permiso El que más adopta Mirá 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 Mirá